¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos en este prácticamente fin de semana. Hoy es viernes 4 de octubre del 2013 y los invito a ver el bloque informativo con las notas más importantes de su periódico Cuarto Poder. El gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, informó que Chiapas se convertirá en el primer estado del país en contar con una cobertura total de radiocomunicación en materia de protección civil y que permitirá a las comunidades de los diferentes municipios dar aviso oportuno ante riesgos por desastres naturales. Con el objetivo de vacunar a 539.000 niños menores de 5 años y a 63.000 mujeres en edad fértil y embarazadas, el gobernador Manuel Velasco Cuello arrancó la tercera semana nacional de salud. Mientras que tú lo quieras, las vacunas lo protegen, desde la Sierra Madre de Chiapas. La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres continúa apoyando a las mujeres chiapanecas con cursos gratuitos de capacitación para desarrollar las habilidades y capacidades de las mismas en distintos oficios. En esta ocasión, la dependencia presentó un nuevo paquete de cursos. La mesa directiva de la 65ª legislación considera que, aunque es urgente lo concerniente a la instalación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, aún está bajo análisis y se desconocen los tiempos que llevará a atender los diversos asuntos que también están detenidos al interior del Congreso del Estado. Muchas gracias por su preferencia. Le recuerdo que también nos encuentra a través de internet www.cuartopoder.mx, donde encontrará toda la información de las diferentes secciones y desde luego la opinión de los columnistas. En nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, Cuarto Poder MX, encontrará toda la información que surge a lo largo del día al momento. Y también nuestra versión impresa está disponible desde muy temprana ahora y por tan solo $7. Yo soy Iberlara y le deseo que tengan un excelente viernes.